Es para felicitar todo lo que aquí se ha visto porque es todo muy espontáneo, muy especial, de momentos especiales que hemos vivido en el país y también conocer momentos especiales de la vida de Néstor Kirchner, de su infancia, de sus últimos días y de la expresión de la gente que debe haber millones de fotos seguramente, pero cada una de ellas seguramente muestra ese momento histórico que estamos viviendo, que a lo mejor tomamos conciencia en parte, pero es mucho más grande quizás de lo que nosotros mismos creemos en este país que tiene una gran posibilidad frente a un mundo complicado de hacer valer su propia autonomía, decisión, creer en nuestras propias fuerzas y esto es de alguna manera el legado que Néstor Kirchner dejó.